Amén, Joel capítulo 1, vamos ahí, el que no ha leído el día de hoy, hoy va a leer acá, amén, gloria al Señor ¿Lo encontraron iglesia? Amén, gloria a Dios Dios le dio un mensaje a Joel, hijo de Petuel y Joel se lo comunicó al pueblo de Israel pongan mucha atención, ustedes jefes del pueblo y todos los que viven en este país cuatro plagas de saltamontes han venido sobre nuestra tierra y han acabado con nuestras siembras cuando han visto ustedes algo así, ni siquiera los antepasados de ustedes vieron en su vida algo parecido cuéntenselo a sus hijos para que ellos a su vez se lo cuenten a sus nietos, bisnietos y tataranietos vamos borrachos, levántense, despiértense, despierten y pónganse a llorar pues ya no van a tener vino una plaga de saltamontes ha invadido nuestro país como si fuera un gran ejército sus dientes tienen tanto filo que hasta parecen leones furiosos hasta ahí nos vamos a quedar hasta el 6, amén gloria al Señor aquí Joel, el profeta Joel que quiere decir Jehová es Dios él está dándole al pueblo una crisis, les está hablando de una crisis social económica que había invadido una plaga, amén, ustedes ahí en la reina valera lo tienen una plaga de langostas, amén una plaga de langostas, o sea una peste estaba azotando al pueblo de Israel el Señor estaba azotando este pueblo con esta peste de langostas pero el tema principal hermanos de Joel es el día del Señor, dígale al que está a su costado el día del Señor, aleluya el día del Señor es el día en que la ira de Dios se va a manifestar para los impíos la ira del Señor, el día del Señor es que la ira de Dios se va a manifestar para los impíos pero al mismo tiempo es que se va a manifestar la salvación para nosotros los creyentes amén, se va a manifestar la salvación para nosotros los creyentes hermanos, el día del Señor será muy diferente el día del Señor será muy diferente cuando nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez a la tierra Él vino como un cordero pero en el día del Señor Él vendrá como el león de la tribu de Judá, amén el día del Señor cuando Cristo vino por primera vez Él vino como siervo pero en el día del Señor Él vendrá como juez en el día del Señor cuando Cristo vino por primera vez Él vino a salvar ahora Él vendrá a condenar cuando Cristo vino por primera vez a la tierra Él vino en un pesebre escondido pero en el día del Señor todo ojo lo verá dice la palabra todo ojo lo verá nadie alcanzará si alcanzaremos a verlo el Señor nosotros los que estamos perseverando porque en Apocalipsis 1.7 dice que todo ojo lo verá y nadie se esconderá porque Él vino escondido en un pesebre pero en el día del Señor todo ojo lo verá gloria al Señor y toda tribu se lamentará el día del Señor gloria al Señor es algo inevitable hermanos es algo que sucederá es algo que va a suceder pero está escrito en su palabra está escrito en la palabra que Él vendrá que muchos no tienen que tomar por tardanza la venida del Señor aunque muchos han dejado de perseverar porque han dicho no, no viene Cristo pues déjame decirte que si está escrito si está escrito en la palabra Él no es hijo de hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta si Él dijo que vendrá Él vendrá gloria al Señor por una iglesia y la iglesia eres tú y la iglesia soy yo aleluya si un creyente gloria al Señor que está aquí no entiende el día del Señor va a vivir como los que no tienen esperanza si tú estás viviendo si tú estás viviendo el día del Señor y no tienes esperanza déjame decirte que no eres un hombre victorioso no eres un hombre que está entendiendo que arriba te está esperando las calles de oro el mar de cristal no estás entendiendo gloria al Señor porque el enemigo ya robó la esperanza que Dios había puesto depositado sobre tu vida esa esperanza que tú tenías de alcanzar la salvación vino el enemigo y te la robó ¿sabes por qué? porque eres desesperado porque muchas veces queremos ver las cosas rápido pero cuando no sucede nada ahí huimos y entonces perdemos las esperanzas ¿cómo nosotros debemos esperar en una persona? en una persona no esperes nada porque esa persona muchas veces te va a decepcionar esperen el Dios grande y poderoso que te recogió aleluya dale palmas a ese Dios la gente de afuera o quizás tú has venido por primera vez y no tienes a Cristo como el dueño y Señor de tu vida no estás viviendo lo que el Señor dice la gente de afuera vive como en los tiempos de Noé el hombre el hombre muchas veces vive come se emborracha se embriaga se endroga y hace cosas que a Dios no le agrada porque ellos no tienen a Cristo como el dueño y Señor de su vida ellos dicen vamos a tomar vamos a beber y se acabó pero los que entendemos que el día del Señor está cerca vivimos para guardarnos aleluya vivimos para santificarnos gloria al Señor vemos que todas las señales están apareciendo wow la iglesia en el día de hoy está llena esperemos que el día sábado también esté así hermanos tenemos que vivir con esperanza tenemos que vivir que las señales están prontas vemos rumores de guerra aún en este en este sismo que ha habido muchas veces nosotros no entendemos las señales que están pasando el día del Señor muchos lo tomarán por sorpresa a muchos lo tomarán por sorpresa ¿sabes por qué? porque estamos como las cinco vírgenes insensatas estamos como aquellas vírgenes insensatas no tenemos nada de aceite en nuestro cuerpo no estamos llenos de oración no estamos llenos de palabra pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche aleluya y tenemos que estar preparados gloria al Señor tenemos que levantarnos gloria al Señor hoy no estarás viviendo el día del Señor muchas veces el hombre está viviendo el día del hombre ¿sabes por qué? porque en estos tiempos el hombre se gobierna a sí mismo el hombre pone sus mandamientos el mismo el hombre piensa que está bien en su propio razonamiento pero muchas veces estamos errados estamos equivocados ¿sabes por qué hermanos? porque el hombre no tiene conciencia el hombre es inconsciente el hombre gloria al Señor es como aquellos diez leprosos nueve leprosos malagradecidos que no le agradecemos a Dios por el día de mañana no le agradecemos a Dios por los zapatos por el vestido que tienes en los tiempos difíciles que ahora estamos es un tiempo donde hay plaga el siervo era una plaga de insectos que minaron la tierra de Israel empezó como una oruga luego como el saltón y luego como el revoltón pero es el mismo insecto y terminó siendo una langosta con dientes asquerosos fue una peste hermanos que estaba consumiendo los campos estaba consumiendo gloria al Señor la semilla de los graneros estaba consumiendo estaba devastado toda la ciudad es ahí donde ellos terminaron terminaron y dijeron vamos a confiar en el Señor toda la cosecha esta plaga puede viajar de continente a continente y devorar los árboles devorar los árboles secaban los árboles se comían todo o sea los árboles los dejaban sin hojas sin fruto todo hermanos esta plaga devoraba todo la parte del pueblo de Israel ahí es donde Joel es el que se levanta hablarle al pueblo y les dice ey despierten vamos al versículo 5 hermanos a ver alguien que lo lea un guerrero una guerrera a ver Débora con voz de trompeta gloria al Señor Dios te bendiga aquí el Señor les habla a los borrachos y les dice porque ellos ya no iban a tener para qué embriagarse ellos ya no iban a tener para embriagarse ya no iban a tener hermanos como embriagarse vivimos nosotros en una generación desorientada y borracha despierta tienen tenemos el monstruo en su sala pero muchas veces no abrimos los ojos no quiero decir que el monstruo quizás es tu esposo o es tu esposa no hermanos el monstruo es algo que está muchas veces dentro de nosotros y no lo percibimos no lo damos a notar pero muchas veces lo que está dentro de nosotros sale a la luz fluye dentro de nosotros y lo tenemos enfrente de nosotros pero muchas veces estamos enseguecidos que seguimos amamantando eso seguimos alimentando ese monstruo dentro de nosotros es por eso cuando el hombre muchas veces se aleja de Dios el hombre viene a ser siete veces peor de lo que era y muchas veces nosotros nos sorprendemos y cuando vemos la actitud de aquella persona una actitud diferente una actitud que no se comporta como un hijo de Dios es porque tú y yo muchas veces alimentamos el monstruo de nuestros corazones es como una metamorfosis la oruga primero es oruga y luego es una mariposa así primero viene a ser dentro de nosotros un pecado chiquito pero después cuando caemos lo hacemos grande ¿sabes por qué? porque amamantamos el pecado muchas veces que está dentro de nosotros pero Joel le dijo al pueblo pues levántense tienen que despertar ustedes tienen que ceñirse ustedes ¿saben por qué? porque el día del Señor está cerca aleluya la venida de Cristo aleluya está cerca gloria al Señor para nosotros limpiar el monstruo dentro de nosotros esta es nuestra sala espiritual nuestro corazón nosotros nos conocemos aquí tan solamente físicamente pero el que lo conoce todo el que lo sabe todo el que lo escudriña todo es nuestro Dios todopoderoso porque dice la palabra que nada oculto hay en los ojos del Señor nosotros aún nuestros cabellos Él lo tiene contado no podemos ocultarnos de la de la visión del Señor ¿sabes por qué? porque así tú te escondas en pecar ahí está nuestro Dios para mirarte ahí está tu Dios y mi Dios para decirte ¿qué estás haciendo hijo mío? mi venida está pronta y sigas pecando prepárate porque yo estoy pronto para venir y no quiero que tú te quedes aquí borracho afligido no quiero que tú te quedes aquí alimentándote del pecado yo quiero sacarte de la basura yo quiero sacarte de donde tú estás pero ya es tiempo hijo mío de que tú salgas de este chango de lodo aleluya nos dale palmas a ese Dios todopoderoso eso va a ocurrir hermanos la venida del Señor va a ocurrir el monstruo de nuestra sala muchas veces es la ira la cólera el enojo el odio y tantas cosas que hay en Gálatas ese es el monstruo en nuestra sala muchas veces tenemos una oruga dentro de nosotros y dejamos que esa oruga se desarrolle más y más en nuestros corazones debemos rendirnos a Él porque Él dijo vuélvanse a Dios Él mismo nuestro Dios mismo hermanos se encargará de quitar esa plaga Él mismo se está encargando de quitar esa plaga de nuestro país Él mismo se está encargando porque si Él la puso Él la quitará si hay algo dentro de ti que no lo puedes sacar pues anda al altar y dile Señor tengo algo dentro de mí que me es difícil sacarlo pues dirígete al altar y dile Señor tengo algo porque solamente Dios puede sacar esa plaga dentro de nosotros como Él lo está haciendo Él está quitando esa plaga poco a poco Él está quitando esa plaga que vino aquí al Perú esa plaga que vino a todos los países porque la ira del Señor está pronto la venida de nuestro Dios está pronto tenemos que identificar las cosas que están comiendo nuestra cosecha tenemos que identificar aleluya lo que está comiendo tu cosecha y ahora se han vuelto parte de nuestras vidas identifícalo hermanos en que le estamos fallando al Señor en que le estamos fallando a Dios tenemos que identificar esa cosa es horrible que está aquí dentro de nosotros para que nuestro Dios Todopoderoso lo saque no nos acostumbremos hermanos a vivir con el pecado no digas que quizás es algo normal muchas veces decimos es normal que yo mienta no es normal hermanos porque la palabra dice que ni un mentiroso entrará al reino de los cielos muchas veces por el facebook quizás o mandamos un mensaje los varones o las mujeres quizás el esposo o la mujer no te dice mi reina estás hermosa quizás lo ha dejado de decirlo pero por ahí hay un hay un hombre quizás por un mensaje y te dice wow mi reina estás preciosa estás chula y muchas veces caemos en el pecado pero no te sorprendas porque el diablo anda suelto como león rugiendo el diablo viene a robar a matar y a destruir pero Dios viene a sacar esa plaga Dios viene a derribar lo que está comiendo tu cosecha Dios viene a quitar lo que está comiendo en tu familia quizás en tu familia hay quizás económicamente están pasando mal la oruga está comiendo tu economía quizás estás ahí en pleitos en contiendas con tu esposo muchas veces nosotros no damos como les dije anotar pero Dios todo lo conoce hermanos nuestro Dios todo lo conoce aleluya vamos ahí a seguir leyendo en el 8 la gente llora desconsolada como la novia que llora de tristeza porque se ha muerto su novio también lloran los sacerdotes que están al servicio de Dios pues ya nadie lleva al templo ofrendas de vino y de cereales ya no hay trigo ya no hay vino ni aceite pues los campos se secaron y quedaron hechos un desierto ustedes los campesinos y ustedes los agricultores lloren de tristeza ya se han perdido las cosechas de trigo y de cebada gloria al Señor muchas veces para ti es normal vivir los consejos del enemigo muchas veces es normal venir los domingos a la iglesia hermanos pero entre la semana nosotros abrazamos al monstruo y vivir con ese pecado pero tenemos que lidiar con esta langosta y decirle Señor Señor Jesús no puedo lidiar con esta langosta Señor Jesús sólo tú me puedes salvar sólo tú puedes salvar mi matrimonio Señor Jesús necesito de tu ayuda yo no puedo lidiar con todo esto lo que estoy pasando Señor Jesús yo necesito que salves mi matrimonio yo necesito Señor que salves mi tierra yo necesito Señor Jesús que salves a mis hijos de la delincuencia del pandillaje de las drogas Señor yo no puedo con mis fuerzas Padre pero yo sí creo en ti Señor porque lo imposible Señor para ti todo es posible para mí pedirle a nuestro Dios hermano que lo que usted y yo no podemos lidiar ahí dejarle las cargas Aleluya al que todo lo puede gloria al Señor no confundamos hermanos no confundamos pesitivismo con ceguera una cosa es ser positivo y otra cosa es estar ciego el enemigo muchas veces enceguece nuestra nuestra mente ¿sabes para qué? porque muchas veces cuando uno predica cuando otro líder predica o cuando nuestro pastor predica muchas veces no recibimos el mensaje de Dios ¿sabes por qué? tenemos que prepararnos ¿sabes por qué? y pedirle al Señor porque la palabra no viene del pastor la palabra no viene del hombre la palabra viene del Dios Todopoderoso Aleluya porque esta palabra gloria al Señor te va a transformar gloria a Dios esta palabra te va a restituir gloria al Señor lo que el diablo te ha quitado en este tiempo quizás el diablo está robando tu gozo quizás el diablo está robando tu felicidad traendo tristeza a tu vida traendo agonía a tu vida pero ¿sabes qué? gózate a través de la palabra porque dice gloria al Señor Aleluya que la fe produce gloria al Señor paciencia si estás pasando prueba pues sé paciente y espera Aleluya si la langosta está quitando gloria al Señor el trigo en tu casa pues tienes que levantarte mujer varón tienes que levantarte a orar a gemir y decirle pues Señor tu palabra dice que no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan yo como tu hijo no puedo estar mendigando un pan Señor yo te pido Señor que me des un trabajo padre porque tú como hijo de Dios tienes derecho en pedirle al Señor pero sabes cuando tú y yo tenemos derecho cuando nosotros gloria al Señor estamos ahí gimiéndole al Padre en obediencia gloria a Dios gloria al Señor vamos ahí al libro de Joel capítulo 2 versículo 12 nuestro Dios nos dice arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir lloren ayunen y vístanse de luto arrepiéntanse y vuelvan a mí pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos mira que hermosa palabra muchas veces el enemigo viene y te dice tú ya no tienes perdón de Dios pues déjame decirte que aquí el Señor nos dice gloria al Señor que tenemos que arrepentirnos y volvamos a Él volvamos al Señor gloria al Señor gloria a Dios no fue Satanás hermanos el que envió la plaga sino fue Dios el que puso esa plaga a veces nosotros le echamos la culpa a Satanás y muchas veces Don Zata está ahí pero no soy yo es ella la que no quiere lidiar con ese pecado no sé si ustedes vieron el el un esto cortometraje que hicimos este un teatro cuando estaba hablando no este el enemigo y decía no sé si ustedes entendieron esas palabras muchas veces le echamos toda la culpa a Satanás y Satanás como dice está por ahí buscando a otro mientras que a ti ya te tiene como presa mientras que a ti ya te tiene como presa o muchas veces me tiene a mí es por eso que nosotros muchas veces le decimos al enemigo bueno él tiene la culpa no hermanos muchas veces nosotros tenemos la culpa muchas veces nosotros tenemos la culpa ¿sabes por qué? porque somos rebeldes somos rebeldes así como el pueblo que Dios lo sacó al desierto aún ese pueblo fue rebelde y aún los profetas declaraban la ira del Señor aún los profetas siguen declarando Isaías seguía declarando aún en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también sigue declarando que la venida del Señor está pronto aleluya que la venida de nuestro Dios está pronto la obediencia puede más que todas las cosas el diablo le huye al sometido al que está ahí no que quizás nosotros muchas veces nos creemos fuertes aquí fuera Satanás en el nombre de Jesús te aleja Satanás y el enemigo espiritual muchas veces se ríe porque dice tú que me vas a votar si yo estoy dentro de ti tú no tienes autoridad para votarme pero muchas veces de nuestros labios votamos porque no sabemos que muchas veces no nos escudriñamos pero mejor ora ¿sabes para qué? para que tú seas ministrado y lo que está dentro de ti salga en el nombre de Jesús aleluya porque tiene que salir aleluya dice la palabra de Dios que por un camino vino pero por siete salió huyendo en el nombre de Jesús ¿sabes por qué? porque el enemigo le huye a la presencia de Dios el enemigo le huye a la gloria de Dios aleluya así que tenemos cada día que nosotros ser obedientes gloria al Señor muchas veces reprendemos pero muchas veces nosotros no estamos bien delante del Señor lo hacemos por hacer golpeamos al aire muchas veces pero nosotros tenemos que estar sometiéndonos a la voluntad del Padre gloria al Señor hay principios gloria al Señor en esta prédica el primer principio es no escondas el problema reconocelo y enfréntalo no escondas tu problema reconocelo y enfréntalo así te dé vergüenza van a decir wow que irá a decir nuestro pastor no hermanos aquí está nuestro pastor nuestro sacerdote Dios trae palabra a través de su siervo porque si tú vas a enfrentar un problema a la fuerza déjame decirte que el enemigo ya te venció que ya eres un vencido y tú muchas veces dices ya fui vencido pero si tú vienes gloria al Señor a pedir una palabra a pedir un consejo de estos siervos de Dios vas a salir restaurado vas a salir edificado aleluya sabes para qué para que ahí realmente ordenes tu casa ordenes tu vida y realmente puedas echar fuera a un enemigo aleluya gloria al Señor el problema hay que reconocerlo hay que reconocerlo aún nosotras las mujeres tenemos que reconocer dentro de nosotros porque aún como esposas fallamos aún como seres humanos fallamos muchas veces le echamos la culpa todo al hombre cuando nosotros también lidiamos con ese problema tenemos que reconocer el problema dentro de nosotros sabes para qué para que Dios obre nuestras vidas y traiga restauración traiga sanidad espiritual aleluya porque muchas veces queremos ser sanas muchas veces queremos sanarnos pero hay algo dentro de ti que se opone a que Dios obre en tu vida aleluya cuando hay algo dentro de nosotros gloria al Señor el ámbito espiritual se mueve se mueve y sabes qué tú muchas veces te preguntas quién le dijo el pastor porque son unos chismosos que le han dicho de mi vida no déjame decirte que Jehová Elohim lo conoce todo aleluya él lo sabe todo gloria al Señor él conoce gloria al Señor tu entrada él conoce tu salida él sabe a qué hora tú te acuestas a qué hora tú te levantas gloria al Señor él sabe a qué hora tú estás de pie y a qué hora tú te inclinas para pedirle por tu problema muchas veces oramos por otro pero no oramos por nosotros mismos no le decimos Señor yo quiero arranca de mí haz algo Señor quita de mí este orgullo que no me deja abrazar a mi esposo que no me deja perdonar Señor quizás Señor estoy dando amor a otras gentes porque las otras personas no me conocen y yo mira sabes que oh la hermanita si la hermanita no me conoce sabes quién el que te conoce es Jehová de los ejércitos aleluya gloria al Señor Señor no me conoce a mi esposo no me conoce